Ram es una marca famosa por sus camionetas grandes pero últimamente han producido varios modelos pequeños que son ideales para pymes o emprendimientos esta es la Ram 700 Big Horn acompáñanos a revisarla en esta nueva review de Roselot La Ram 700 Big Horn es una pick-up doble cabina del segmento E por lo que es mucho más pequeña que otras camionetas que hemos visto en el canal mide 4.5 metros de largo, 1.9 metros de ancho y 1.6 metros de alto esta Ram 700 Big Horn tiene un motor de 1400cc cuenta con 85 HP, tiene 122 Nm de torque aparte tiene una caja de 5 velocidades y es tracción delantera ahora veamos las dimensiones del pick-up mide 1.1 metros de largo, 1.3 metros de ancho y tiene un volumen de carga de 691 litros te permite mover hasta 650 kilos sin problemas la puerta trasera es liviana y baja suavemente acá dentro podemos ver que tiene una luz nocturna en la parte trasera viene un cobertor para proteger tus cosas también en los vidrios traseros cuenta con dos barras protectoras ahora podemos pasar adelante y vemos que tiene unos espejos eléctricos que cuentan con intermitente acá abajo las llantas son de aleación de aluminio y finalmente adelante cuenta con nerlineros en cuanto a la seguridad cabe mencionar que todas las versiones incluyen control de tracción, control de estabilidad, frenos ABS, bloqueo de diferencial y asistencia pendiente también tiene alarma perimétrica, inmovilizador, una placa que protege el cárter, hierbas frontales y laterales estamos al interior de la RAM 700 Bihorn y la verdad que me tiene sorprendido es simple y precisa acá podemos ver que tiene comando al volante cosa que las versiones anteriores no tenían el volante es regulable la verdad que los botones en general están muy bien repartidos y lo otro es que la pantalla es touch posee aire acondicionado, alza de vidrios eléctricos y una pantalla touch con Android Auto y CarPlay bueno amigos espero que hayan disfrutado el review de la RAM 700 Bihorn pueden visitar nuestra página web y descubrir todas las versiones disponibles y los distintos colores suscríbanse a nuestro canal en Youtube sigan nuestras redes sociales y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!